En este caso y por parte de este plan de la propia consejería, lo que se estipulaba eran tres meses como máximo, que es lo que vamos a contratar, tres meses de trabajo para 264 trabajadores, personas que, como les decía, tengan una situación social compleja, tengan una situación de renta baja y que, dentro del ámbito laboral, lleven un año en paro en los últimos 18 meses. Se publicarán mañana las listas. Hoy se ha llevado la relación a Junta de Gobierno local y, por lo tanto, se colgarán no solamente en el tablón de anuncios, sino también en la página web municipal. Y, como les decía, y para darle la idea exacta, se presentaron 1.377 solicitudes para 264 puestos de trabajo. A partir de la próxima semana se contratarán, se iniciará la firma de los contratos, se les formarán, se harán unos cursos de formación e iniciarán su trabajo, que fundamentalmente ya está planificado y que va a estar destinado a la vía pública, al tema del área de limpieza, al área de mejora de los espacios libres, a las zonas de parques y jardines y, como les decía, a dar una mayor actividad a lo que tiene que ser el área municipal que lleva estas funciones, tanto limpieza, parques y jardines como el resto de las diferentes delegaciones. Gracias. 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 Gracias.